La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ellos no están sujetos y devotos a la palabra Ellos hacen lo que es correcto a sus propios ojos diariamente Ellos son dirigidos por sus propias opiniones Ellos hasta desprecian los hombres que hablan solamente sobre la palabra y son dedicados a la palabra Ahora, ¿cómo son ellos? Ahora, Timoteo, en cuanto a ti, hijo No mires hacia atrás, no seas como ellos Por tu parte, predica la palabra Dedídate a la obra Nadie necesita saber sobre tus experiencias Nadie necesita saber sobre lo que está en tu corazón Porque nada de ello es el poder de Dios En cuanto a ti, Timoteo Por tu parte, predica la palabra Predica la palabra Preach la palabra Hlasa y Slova Boa Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias